En lo que va de la temporada de lluvias, la Coordinación Estatal de Protección Civil registra daños en un total de 360 casas y cinco tramos carreteros, además de afectaciones a 420 personas y un deceso. El titular del organismo, Javier Bermúdez Alargón, comentó que los tramos carreteros afectados se encuentran en los municipios de Ocuituco, Yacapixtla, Tlalquiltenango, Jojutla y Zacatepec. También dio a conocer que este fin de semana se reportó la precipitación muy abundante por tres canales de baja presión provenientes del Pacífico. De igual modo, detalló que el viernes en Mazatepec hubo 25 árboles caídos y 14 casas con inundaciones que alcanzaron hasta los 50 centímetros, además de una barda colapsada, mientras que el sábado en Coatetelco hubo un desbordamiento de la laguna con afectación de algunas palapas. Finalmente, el funcionario estatal aseveró que Protección Civil no baja la guardia para lo que resta de la temporada. Con información de Tlaoli Preciado, La Unión de Morelos. La Unión de Morelos.